Siete organizaciones políticas fueron sancionadas durante campaña electoral por colocar propaganda o publicidad en lugares no permitidos, informó la gerente de desarrollo urbano de la comuna provincial Mercedes Ruiz. Los movimientos políticos sancionados son Vamos Perú, Banderas Tacneñistas, Patria Segura, Unión por el Perú, Fuerza Tacna, entre otros. Por colocado de propaganda política sin autorización, en algunos casos en propiedades que no tenía autorización del propietario y que también se recibió las quejas, y en otros en lugares prohibidos como el tema de la zona monumental. La funcionaria además señaló que en coordinación con Electrosur se incautó más de 100 banderolas de los partidos que estaban colocados en postes de alumbrado público. De la misma manera instó a candidatos a retirar sus afiches, banderolas y demás artículos de publicidad en bien del ornato de la ciudad. Entiendo yo que los partidos políticos en general ya a partir del día de hoy ya tienen que estar retirando su propaganda política, ¿no? Considerando pues de que ya se han terminado las elecciones, que también, bueno, creo que después de toda la publicidad que de alguna forma también ha alterado el ornato de nuestra ciudad, bueno, ahora retomemos la tranquilidad que queremos, ¿no? Quien explicó que penalidades ascienden al 20% de una unidad impositiva tributaria a cada movimiento. Agregó que habrá mayor fiscalización de la propaganda en la campaña para la segunda vuelta electoral.